Se ha cambiado totalmente el escenario político, estamos ante una nueva realidad. Hay un nuevo balance de poder con, obviamente, una definición estratégica por parte de Cristina que obliga a las otras fuerzas a tomar definiciones. Veremos cuáles son, hasta qué punto la opinión pública reacciona positivamente ante esta nueva fórmula. Recorremos que Alberto Fernández es una figura pública, pero nunca fue un candidato a un cargo tan relevante. Su último cargo electivo fue en el año 2000, en la lista de acción para la República. Con lo cual hay que testear este nuevo experimento e intentar también que aquí hay un votante independiente que veía negativamente la candidatura de Cristina, que había recuperado terreno, pero tenía todavía un techo importante. Y la verdad que hay que ver si estando ya de vice nos genera sospechas. Si efectivamente no hay gente que piensa que puede renunciar a Alberto Fernández o que puede haber algún tipo de cambio allí, el doble comando. En fin, hay cantidad de elementos que hay que esperar un poquitito a ver cómo terminan sedimentando a la sociedad. Artemio López, usted que es analista también como Sergio, ¿cómo ha visto esto? ¿Cómo puede cambiar el escenario? Bueno, comparto con Sergio de que esto ha sido claramente un reordenador de todo el escenario de representación política y la perspectiva. A mi juicio es una muy buena decisión de la expresidenta. Esto amplía los márgenes sobre todo del espacio pamperonista, que podría tener alguna dificultad para construir puentes que lo lleve a organizarse en torno a una alternativa electoral unificada. Creo que es un gesto importante que desmiente un poco acerca de la inflexibilidad y la intolerancia de Cristina. Creo que esa construcción fundamentalmente mediática queda muy por el piso y muy desacreditada después de este gesto de poner nada menos que a Alberto Fernández como posible futuro presidente, una figura que entre otros atributos, además de formar parte del kirchnerismo original, haber dado volumen a los primeros dos gobiernos importantes de kirchneristas, ha tenido diferencias con la presidencia. Las ha marcado en público y no las ha soslayado. Y sin embargo, el gesto de Cristina creo que habla claramente que la construcción acerca de su inflexibilidad era bastante traída de los pelos. Marcelo Winnmeyer, ¿y vos ves que esto implica un cambio o es una ratificación del espacio cristinista? Me parece que es una ratificación de que la expresidenta sabía que perdía. Si alguien que se está por postular a presidente tiene, como lo marcaban las encuestas, la convicción de que va a ganar, no hace ningún movimiento. Se presenta a presidente y gana. Si se baja a vicepresidente es porque sabía que iba a perder. Quiso hacer un movimiento para recuperar votos. Lo curioso, casi inexplicable, es que elija al principal detractor que tenía dentro del espacio peronista para ser su compañero de fórmula. Porque Fernández la acusó de encubrir la muerte del fiscal Nisman. Literalmente, dijo que ella como jefa de las Fuerzas Armadas utilizó la fuerza de seguridad para encubrir, él no dice asesinato, pero dice fue terrible la muerte del fiscal Nisman. Esa es una declaración política que está negando la posibilidad de un suicidio porque si no hubiera dicho que fue trágica, pero dice que fue un problema político. Y además, no es que tenía diferencias con Cristina, que es obvio dentro de cualquier espacio político, son buenas las diferencias. Dijo que la gestión del tercer gobierno de Cristina fue catastrófica, que aumentó la pobreza, que mentían sobre la inflación, que la corrupción era rampante. Todo eso dijo su compañero de fórmula, que ella pone al candidato a presidente del cual ella va a ser vicepresidenta. Eso no lo hace alguien que va a ganar. Cuando estás al lado de la línea del arco y tenés que patear y entra la pelota, no la tirás para otro lado. Leandro Santoro, ¿cómo se lee esto Puertas adentro del kirchnerismo? Porque es la jefa del movimiento que va como vice. Bueno, eso desmiente lo que estaba diciendo recién el compañero. Si pensara que pierde, directamente hubiese optado por no integrar una fórmula y tratar de bendecir a otra. Lo que pasa es que la lectura que hace Cristina no es electoral, sino es política. El tema acá no es cómo se gana la elección, porque lamentablemente Macri está haciendo mucho para que nosotros ganemos la elección. El tema acá es cómo se gobierna. Y hay que construir consensos, hay que generar una esperanza en la sociedad, una nueva expectativa. Y yo creo que la fórmula de Cristina acompañando y dándole volumen político a un cuadro como Alberto Fernández, que es un hombre de consenso, de diálogo, de la democracia, es la fórmula perfecta no para ganar la elección. Esa es una mirada chiquita de la Argentina, sino para generar los pactos que son importantes e imprescindibles para poder establecer nuestro país. Hoy vos estuviste con Alberto Fernández. ¿Qué te dijo él? Estuve como dos horas, la verdad. Lo quiero, o sea, sí que fue mucho de lo personal. Se charló mucho sobre la Argentina, sobre su preocupación por la construcción de los consensos. Habló mucho de Raúl Alfonsín, me mostró una foto que él tenía, me contó que fue funcionario de su gobierno, cosa que yo no sabía, a pesar de haber sido amigo de Raúl. Y bueno, y obviamente el tema del acuerdo y de la convergencia democrática, que fue un poco el proyecto de refundación de la democracia argentina, es un tema que está siempre rondando a partir de la crisis a la cual nos ha sometido el macrismo. O sea, hoy el Estado argentino está presionado por dos fuerzas que son contradictorias, pero que presionan sobre la gente, que es la estanflación. Se cae la economía y al mismo tiempo sube la inflación, hay alta un deudamiento externo, nadie cree en el presidente de la nación, hay serias crisis en el marco del esquema financiero de la Argentina, todo el mundo sabe que es absolutamente insostenible el esquema financiero actual. En este contexto, ni un partido político puede resolver este tema, ni un solo dirigente. Se necesita una coalición y esto es lo que preocupa al barrio. A ver, está Daniel Lipovic. Hoy temprano, ahí está con las redes, está full. Temprano, Peña casi en simul... Va, a ratito, sacó un... envió un chat. Sí, todo lo contrario, ¿no? Porque esto fue lo más público posible y lo de Peña fue lo más privado posible, sin embargo... Bueno, pero un chat que le mandaba varios ya no hay privado. ¿Sabes que decían que no fueron a tantos originalmente? Lo que pasó fue que los que recibieron ese mensaje de Marcos Peña empezaron a reenviarlo y fue un viral interno del PRO, que decía, no nos cambia nada. Esas fueron las palabras de Marcos Peña. Después salieron a ampliar... Estas fueron las que reconstruye Clarín. Después cuando la noticia ya estaba por todos lados, salieron a decir que en realidad el mensaje era más amplio, que lo que decía era que al gobierno no lo puede condicionar, que es lo que va a hacer la oposición, digamos. Pero el mensaje original, tal como se supo, lo primero que mandó Marcos Peña a las 9 monedas de la mañana cuando estaban ardiendo todos los teléfonos fue no nos cambia nada. Vamos a ver si es así o no. Esta Lipovetsky, ¿no cambia nada a Lipovetsky? ¿No cambia nada a Lipovetsky? No, se define lo que ya venimos pensando, que va a ser, que Cristina va a ser candidata. Va a estar en la fórmula presidencial, más allá que sea la candidata vice. ¿Usted recibió el mensaje? Sí, sí, por supuesto que sí, porque tenemos contacto con Marcos permanente. Así que conversamos este tema, por supuesto, que fue objeto de conversación. Y lo que queda claro es que es una fórmula claramente kinerista. Alberto Fernández parecía que iba a ser el jefe de campaña de Cristina si era candidata a presidente. Bueno, ahora el jefe de campaña pasa a ser de alguna manera el candidato a presidente. Y en definitiva es una fórmula que representa lo que los argentinos dijeron, no queremos volver atrás, representa al pasado. Quienes gobernaron 12 años, Alberto Fernández fue jefe de gabinete, ella fue presidenta 8 años. Por lo tanto, de alguna manera, creo que la fórmula de lo que ya tuvieron la oportunidad de gobernar y claramente no recibieron los primeros argentinos. Daniel, el gobierno, digamos, y era una de las críticas que recibía del sector social que no quiere la grieta, fomentaba la grieta y la puja con Cristina como una forma, como diciendo, bueno, al final no van a votar a nosotros porque hay un montón de gente que no quiere que vuelva Cristina. ¿Esto le complica esa estrategia? No, no, porque yo creo que Alberto es Cristina, Fernández es Cristina. Así que, claramente, desde ahí, creo que es el mismo eje, más allá de que, además, uno piensa cómo van a definir algunas, quién va a decidir las cosas en la campaña, en esa fórmula, ¿no? Digamos, Alberto, como decía Marcelo, criticando lo que pasó con el asesinato del fiscal Nisman y Cristina diciendo que fue ingenuidad la firma del pacto con Irán. Alberto criticando el proceso de la falsa democratización de la justicia y Cristina defendiendo ese proceso, bueno, ahora Alberto dijo que iban a juzgar a los jueces, bueno, creo que de ahí ya está claro quién decidió, ¿no? Cristina decidió que la postura frente a las jueces y a la justicia es seguir con el proceso de cooptación, como hicieron cuando intentaron hacer... A ver, tenemos un montón de invitados ahí, Artemio López quería decir, si es breve, sí. Sí, porque Eduardo Valdés también quiere... Ah, bueno, vale. Ah, Valdés. A ver, lo escuchamos a Valdés que todavía no habla de... Yo creo que es tan importante lo que ha pasado hoy, ¿no? Que ustedes están haciendo un programa de televisión. Un sábado, no hay elecciones mañana, ¿eh? Sin embargo, ¿cuántas veces se hicieron a dos voces un sábado a la noche? No, muchas. Seguro que muchas. Porque solamente se lanza... Digamos, no se puede negar el efecto político de la justicia. Pero solamente se lanza una fórmula presidencial. Fíjense lo importante que, a mi entender, es la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Creo que la centralidad política que ha logrado Cristina y hoy Alberto, es porque se está planteando una gran esperanza. Una gran esperanza. Y cuando todo este domingo iban a hacer los comentarios políticos sobre qué lugar le iba a tocar en el juicio el martes a Cristina Fernández de Kirchner, porque la única política que yo veo que tiene el gobierno es juntarse para decir, tenemos que verla sentada en el juicio de Comodoro Pi. Porque después del resto se matan el ministro del Interior diciendo que hay que cambiar el candidato a presidente, el presidente de la Unión Cívica Radical, principal partido de la Alianza Cambiemos, diciendo que hay que cambiar el candidato a presidente. Y lo único que se pusieron de acuerdo es en decir, la Corte está haciendo cosas... Bueno, hoy, gracias a Dios, la agenda es otra. Cristina quiere compartir el espacio político con Alberto Fernández. Yo les quiero decir una cosa. A mí es un orgullo poder estar acá con estos compañeros que piensan parecido a mí, Artemio, Leandro Santoro, Vicky, en TN. Les quiero decir una cosa. Hoy a la tarde escuché a Máximo Kirchner planteando una idea en un acto muy lindo que organizó Leandro, planteando una idea, que es el acuerdo social ciudadano a los que deberían integrarlo los medios de comunicación, también este acuerdo social ciudadano. Quiero aprovechar esta presencia acá en TN para decir, aprovechar y decirles, muchachos, a los dueños del medio, trabajemos juntos, nosotros queremos un acuerdo social ciudadano. Lo planteó Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández está totalmente de acuerdo. Y hoy Máximo Kirchner dio esta idea y porque creo que para la Argentina que viene es indispensable poder gobernar con un acuerdo. No queremos grieta, no queremos más grieta. Queremos un acuerdo social ciudadano. Miguel Guñasquiz... Perdón, aviséle a Cristina porque hasta ahora fue la creadora de la grieta y Macri la continuó. ¿Vos crees, Fernando? En serio me decís, Marcelo. ¿Vos te acordás que Cristina asumió en el 2007, en diciembre, y en marzo, en marzo, le decían Yegua? En tres meses, a los tres meses que asumió, ¿vos crees que Cristina generó la grieta? Digamos, que hay gente marginal, marginal. En esa Semana Santa, ¿vos te acordás las cosas que le dijeron? Que hay gente marginal, pero de ahí a justificar una grieta. No, no fue gente marginal, acordémonos de lo que fue ese... No sé quiénes fueron. Bueno, ahora tenemos dos horas para... Bueno, vamos a escuchar a Guñasquiz. Yo creo que la verdad es que no hay que hacer ningún acuerdo, los medios no debemos hacer ningún acuerdo en derredor de figuras centrales de la política. Digamos, el acuerdo es la información precisamente al margen de los intereses y del juego de los intereses creados de la corporación política. En primer lugar, es una suerte de subordinación, acordar que, pactar que, ¿quién baja verticalmente ese tipo de... En fin, de pacto. ¿Por qué pactar? ¿Con quién? Con nadie, por una parte. Por otra parte, lo que me pregunto respecto de esta singular decisión es qué piensa el cristinista de base, de corazón, afuera del sistema político, ¿no? Qué piensa el tipo que... Que fueron miles los que militaron contra el campo, por la ley de medios, etcétera, etcétera. ¿No los tipos de la calle? ¿Vos pensás que no les gusta esto? Sí, alguno... Digo, me imagino, salvo que haya, digamos, una fuerza verticalista tan notable en el video, que es muy interesante, Cristina dice, yo estoy para la historia, no me interesan los cargos. Por lo tanto, es más grande que Alberto Fernández, esta es su concepción, obviamente. ¿Y qué... ¿Cómo se va a repartir ese poder, entonces? Está bien, sí. Ahora, digamos, acá se plantean muchas cosas. Por ejemplo, en esto está, que hoy se habló, después lo queremos hablar, Alberto al gobierno, Cristina al poder, esto se planteó, se plantea, digamos, ¿es la fórmula final o está abierto a negociación con el resto del peronismo? Es otra cosa que se planteó hoy, pero lo vamos a debatir... Porque está Donda que ella adhiere a la candidatura de Cristina, pero hay que preguntarle cómo tomó esto que está pasando ahora, el cambio de fórmula. A ver, lo primero que quiero decir, yo adhiero a el candidato o candidata que pueda expresar más cabalmente la unidad. ¿Por qué? Porque creo que hoy Argentina está sumergida en una crisis, una crisis económica y social que fue profundizada por el gobierno de Cambiemos. ¿Y cómo tomé el anuncio de hoy? Con esperanza. Yo creo que... A ver, si hay un sentimiento que hoy me recorrió durante todo el día es esperanza. ¿Esperanza por qué? Primero porque más allá de las lecturas casi psicológicas de por qué Cristina se baja o no se baja, lo cierto es que cualquier persona que recorre la calle, que va al supermercado, que va al conurbano, sabe que el gobierno de Cambiemos fracasó en la sociedad. Cualquier persona sabe que Cristina tenía una expectativa de voto enorme. Cualquiera que vaya a los barrios, ustedes saben que yo recorro los barrios más vulnerables del conurbano, de la ciudad, barrios de clase media, cualquiera de nosotros que habla con el vecino sabía que hoy quien había votado Esperanzado Cambiemos tenía desesperanza y hoy la recupera. ¿Por qué? Porque Alberto es un hombre que en el 2009 se fue del gobierno, porque es un hombre que no tuvo miedo y no tiene miedo a criticar y a sostener esas críticas cuando lo tiene que hacer. Y en un punto me siento muy identificada con él. La verdad es que a mí me da esperanza y alegría, alegría de tener una dirigente como Cristina, con quien tuve y mantengo muchas críticas pero también tuve coincidencias y hoy puedo tener una lectura diferente, que dio un paso al costado aún siendo la candidata que más votos tenía. Eso no es un secreto para nadie. Da un paso al costado y le muestra a la dirigencia política que a veces hay que saber esperar qué es lo que viene. Me parece que eso es una gran enseñanza. Cristian Castillo, bueno, la izquierda, la izquierda ¿cómo lo ve? ¿Lo ve como un cambio importante? ¿Más de lo mismo? A ver, que la crisis es gravísima ya lo sabemos. Ahora Alberto Fernández no va a ser aquel que nos va a sacar de la crisis con posiciones favorables al pueblo trabajador. Veamos su trayectoria reciente, errática por no decir panqueque. Domingo Cavallo con Domingo Cavallo en el 2000 cuando se estaban aplicando los planes neoliberales los enfrentábamos nosotros en la calle él estaba de la mano de uno de los principales responsables del ajuste. Fue parte del kirchnerismo después Massa después Randazzo después de acá para allá ahora. ¿Y a dónde va? ¿Pero a dónde apunta? Digo, esto sería secundario. ¿A dónde apunta? Bueno, a una alianza con el mismo peronismo que le votó todas las leyes a Macri que no...